Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy miércoles 28 de noviembre del 2018. El financiero nos dice, en paquete económico 2019, metas prudentes. Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda, dijo que se planteará un marco macroeconómico conservador para evitar que haya una sobreestimación de los ingresos. Morena aplasta partidos tradicionales. Según una encuesta del financiero, los mexicanos que se consideran panistas, priistas o perredistas suman hoy el 17% del electorado nacional, mientras que los de Morena representan el 22%. Morena en el Senado propone someter a consulta temas del presupuesto de egresos. De acuerdo a la propuesta del senador Mónica Fernández, los contribuyentes no pueden expresar su opinión sobre cómo ha de gastarse el dinero que aportan a las arcas públicas. Y continuando con la información del Excelsior, aprueban diputados ley que crea la Secretaría de Seguridad Pública y superdelegados. Va al Ejecutivo. Con 328 votos en favor y 49 en contra, la Cámara de Diputados avaló las modificaciones que le hizo el Senado a la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Defiende Peña entrega de orden del Águila Azteca yerno de Trump. El presidente explicó que la condecoración a Jared Kushner es por su papel para lograr un acercamiento a Estados Unidos y México que derivó en el acuerdo del T-MEC. Peña Nieto inaugura la base militar El Saus. El gobernador del estado, Quirín Ordaz Coppel, fue el anfitrión de la última gira del presidente Enrique Peña Nieto por el interior del país. Le agradeció al presidente el apoyo que le brindó a Sinaloa reflejado en una inversión de 6 mil millones de pesos en obras. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy miércoles. Defiende Peña Nieto la entrega del Águila Azteca a Kushner. El jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, defendió la polémica decisión de otorgar la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno y asesor del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Es una atribución del presidente y la quiero dar, sostuvo. Determinación apegada a la realidad, dice López Obrador. La decisión de otorgar la máxima condecoración del gobierno mexicano, la orden del Águila Azteca. Al yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, estuvo apegada a la realidad, si es que se le concedió, por su aportación en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, señaló el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Renueva el Fondo Monetario Internacional línea de crédito a México por 74 mil millones de dólares. Tres días antes de que se inicie la nueva administración federal. El Fondo Monetario Internacional renovó ayer con un año de anticipación una línea de crédito por 74 mil millones de dólares al gobierno mexicano, recursos que son de libre disposición y no están sujetos al cumplimiento de compromiso alguno con el organismo multilateral.